El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. Hoy es el tema sobre la mesa, desde luego bienvenido a este espacio, este espacio del tema sobre la mesa de Meganoticias. Gracias, con usted estará Víctor Hugo Hernández, periodista, y su servidor, bueno, hablando de los debates. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Raúl, buen inicio de semana. Inició ya la temporada de debates en el marco de las campañas políticas, Víctor. Los primeros debates los tuvimos ayer domingo, domingo medio de puente, en fin. El primero de ellos fue en Jalisco, en Guadalajara, a 10 de la mañana, un horario malón, yo diría. El segundo fue el de los candidatos a la Ciudad de México, que fue a las 8 de la noche, también este domingo. Digamos, se está marcando el inicio de los debates que ya veníamos viendo. El primer presidencial va a ser el próximo 7 de abril, donde vamos a ver a los candidatos a la presidencia, Xochitl, Claudia, y desde luego también estaremos viendo ahí al DMC Álvarez Maínez. Bueno, pero, a ver, hablábamos la semana pasada, Víctor, de la importancia y de lo que deberían ser los debates. Y me parece que de ahí partimos. Ahorita te voy a hacer mis comentarios respecto a lo que vimos aquí en Guadalajara, lo que vi también en la Ciudad de México anoche. Pero me parece que esta figura, desde mi particular punto de vista, ha venido avanzando. Me gustó mucho esta bolsa de tiempo, la bolsa de tiempo que tienen los candidatos durante el desarrollo de estos debates, donde se da un poquito más de un frente a frente, el que pudiera ser para contrastar, aunque bueno, los candidatos los vimos más bien atizando, dando, buscando la frase, buscando... El descontón. El descontón, el descontón, bien dicho, me pareció adecuado. ¿Cómo viste estos primeros debates? Bien lo dices tú, Raúl. Mira, hay una frase en televisión que tú la conoces, que dice, no se trata de buenos horarios o malos horarios, sino más bien de buenos programas o malos programas, lo que jala la gente. Y un debate, hoy por hoy, dista mucho de ser un buen espectáculo, pero se ha avanzado. Si partimos de la premisa de aquellos, te acuerdas, de la década de los 90, en las que el único debate memorable que recuerdo es el de Diego Fernández de Ceballo con Ernesto Cedillo y Jótemo Cárdenas en su momento. Y ahí para el real todos han pasado entre azul, entre grises. ¿Por qué? Por responsabilidad mucho de los partidos que no quieren exponer o quieren reducir al máximo las debilidades de sus aspirantes, sino no los quieren arriesgar. Y aquí ocurren los egoísmos, los egoísmos que son muy características de la clase política. El que es puntero no quiere exponer a su candidato y quiere que... porque va a ser tiroteado. Y el que viene atrás o está en un segundo plano, en un tercer plano, pues lo que quiere es alcanzar de ahí la provocación. Queda como resultado que hoy en día los debates, al igual que otros fenómenos mediáticos, culturales, tengan que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y yo lo que esperaría, sinceramente, en estos nuevos tiempos es, si hay un partido posesionado, como es el caso de Morena, o si hay un partido ganador en este momento, la obligación de ese partido es justificar y presentar el por qué continuar con esas líneas de acción, de gobierno, mientras que los otros, su papel es realmente provocar, desconocer y retar a que se sigan las explicaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Lo más facilón, lo que más pasa es que transcurre el tiempo con los golpeteos. El de te descuento, te denosto, trato de hacerte ver mal. Y la verdad, lo único que pierde es la clase política, porque son señalamientos que nunca tienen seguimiento por parte de nadie. Entre las patas se llevan a las instancias, porque después de los señalamientos que se hacen, era para que una fiscalía general, era para que una auditoría superior, era para que una instancia mayor dijera, oye, pues si están señalando, voy a investigar. Pero nadie dice, nadie hace nada porque tácitamente se acepta que es un golpeteo político y que como tal puede ser mentira. Entonces, pierde, perdemos todos mi primer comentario. Tienes toda la razón. A ver, sí, se hacen señalamientos que podrían implicar delitos, y sin embargo, efectivamente, pasan desapercibidos como ataques, como señalamientos, y ahí queda, tienes toda la razón. Pero, a ver, creo desde mi punto de vista que hemos avanzado, aunque no lo suficiente. Déjame argumentar. Además de que tuvieron, en el caso de Jalisco, voy a hablar concretamente del caso del debate de Jalisco, tuvo una poca exposición, es decir, se calcula que solamente el 23%, 23% de la gente, es decir, 23 de cada 100, vieron el ejercicio del debate. Eso ya habla muy bajo, de un interés en general de las personas. Y eso me parece que es un dato relevante. Solamente dos de cada 10 personas vieron el debate. Ahora, dato interesante. Muchas personas que sí vieron el debate, de acuerdo con la encuesta que publica el periódico Mural, que digamos es de lo más serio que hay, junto con el informador aquí en el estado de Jalisco, que tienen buena presencia, hicieron ejercicios de sondeo con la gente. Y me parece relevante, Víctor, que un porcentaje importante cambió su visión al ver el debate de estas tres personas. Pablo Lemus, por movimiento ciudadano, Laura Aro, que fue la del frente, y Claudia Delgadillo, que es la de Morena. Y evidentemente, a pesar de la fuerte marca que tiene Morena, al escuchar a la candidata de Morena en este debate de Jalisco, con características poco favorables del histrionismo, es decir, no le favorece su forma de comunicar. Tuvo errores, se fue al insulto, se enojó, y esto de alguna forma sí cambió la visión de algunas personas que vieron en la mujer joven, Laura Aro, del frente, una posibilidad cuando realmente el frente estaría ubicado, si me permites ubicarlos, en el 1, 2, 3, en el tercer lugar. Entonces, a ver, los debates sí pueden cambiar la imagen de una persona. El debate puede de alguna forma mostrar, si no cualidades administrativas, si bien no te muestra honorabilidad o corrupción, sí te muestra cómo un candidato puede tener esas características para mostrarse. Y eso me parece que es un primer indicio interesante de ver esto como primer punto. Y un segundo... Sí, sí, adelante. Perdón, antes de que estés a tu segundo punto, y ahorita que estaba viendo las imágenes, Raúl, ¿sabes qué sería muy interesante y yo propondría? Quitar los atriles. Quitar los atriles y dejarlos al estilo americano, donde también el cuerpo habla. El cuerpo habla. El atril es una defensa, si tú lo ves así. El escritorio es una protección que te protege, que hace que tu cuerpo se mantenga lo más, ahora sí, impasible posible. Imagínate una persona que tiene que estar frente a frente, que tiene que actuar, que tiene... Hombre, eso también cuenta, el lenguaje corporal dice mucho. Bueno, pero esa es una acotación. Decías tú y te quité la idea, perdón. Segundo punto. No, no, no. Pero segundo, a ver, me parece que vimos cómo un candidato se puede desenvolver mejor que otro, sí, por sus características histriónicas, por su capacidad de comunicar. Entonces, ahí me parece que Laura Aro del Frente y Pablo Lemus, bueno, se llevaron con mucho a la candidata de Morena. Ahora, propuestas, que me parece que ese sería el punto central. Sí, lo que la candidata de Morena propuso, pues fue una mejor coordinación con el gobierno federal en seguridad, en educación y en salud. Y ahí es donde dices, a ver, entonces lo que se está ofreciendo es, pues, lo mismo, o sea, coordinarse mejor con el gobierno federal que Jalisco, hay que recordar, no firmó la adhesión al Insabi, sí, tiene su propia ley de educación, además de que cumple con los requisitos de la federación. Y en el tema de seguridad que sigue padeciendo, igual que todos los estados. Entonces, me parece que falta algo ahí que Morena, más allá del peso de su partido, sí, seguramente le hace falta. Pero, a ver, es el primer debate de cuatro que va a haber. Entonces, faltan tres. Me parece que los equipos de campaña, tanto de Lemus, como de Laura, como de Claudia, tendrán que tomar en cuenta estas cosas para que en los siguientes debates, bueno, se empareje, por lo menos, en esta circunstancia. Víctor. Fíjate, Raúl. Me llamó la atención también el manejo de las gráficas. Para mi gusto es un buen elemento que llama la atención y que muchas veces resulta muy explicativo para los argumentos. Es un punto bueno, ¿no? Creo que era Laura Aro la que presentó más láminas, ¿no? Explicando problemas y fotografías, ¿no? Que es algo didáctico y creo que funciona. Pero fíjate, Raúl, a mí de nuevo cuenta ya un poquito más amplio del tema de lo que es la discusión. Creo que hoy los debates, tienes razón, siguen teniendo muy poca, por una u otra razón, poca aceptación o poca visibilidad. Interés. Yo diría... O interés. Lo que realmente sí cuenta mucho es el post-debate. Precisamente lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Y el post-debate transcurre en quién se gana quién gana mejor posición ante la opinión pública y ante la opinión publicada. Cuentan tanto los analistas, los que tienen un micrófono, una pluma y que pueden externar su posición, como también en general la percepción que va quedando como tú bien lo dices. Y aquí es donde cuenta mucho la presencia física, cuenta mucho la manera de vestir, cuenta mucho el comportamiento y cuentan mucho, desafortunadamente, Raúl, yo diría, en el último de los casos, los argumentos. Que debería ser lo primero, ¿eh? Debería ser lo primero. Pero hay otros factores que mueven más, la emoción, el carisma, la frase inteligente, el golpeteo impactante. Pues porque es el nivel que tenemos, hay que decirlo, mi querido Raúl, en nuestra democracia, sí, es lo que más nos llama la atención. Sí, y termino nada más con Jalisco, hablando un poco de las propuestas para finalmente ubicar a quienes va a gobernar el estado de Jalisco, que saldrá de estos tres personajes. Laura Aro, sí, a ver, se cuelga de algunas frases afortunadas de Xochitl Galvez, por ejemplo, como la de acabar con los abrazos a la delincuencia, ¿sí? Eso es lo que dice Laura Aro. También ofreció un mejor salario para los policías que de alguna forma se ven como una necesidad. y desde luego ubicar geolocalizadores a los violentadores, violentadores de mujeres. Eso fue lo que en términos generales de propuestas hace Laura Aro. Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, sí, me parece que fue el que logró poner más temas sobre la mesa, sobre propuestas. Ofrece crear una policía estatal de caminos. Criticó que la Policía Federal de Caminos ha desaparecido y la Guardia Nacional no lo están haciendo, como lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa. Crear la Policía Estatal de Caminos, un centro estatal de inteligencia para atacar a la delincuencia. También ampliar estos teléfonos o pulsos de vida que le llaman para las mujeres que han sido amenazadas, especialmente por sus parejas o por problemas de tipo familiar y que ha sido una solución interesante en Jalisco con los famosos pulsos de vida para mujeres amenazadas. Y también, bueno, habló de estos temas que tienen que ver básicamente con reforzar la parte de los grandes proyectos que Alfaro ha iniciado, pero que alguna vez ya hemos comentado que también Lemus sí se ha mantenido con cierta distancia con lo que Alfaro. Incluso Claudia Delgadillo, fíjate, le llamó Pablo Alfaro como una forma de decir que sigue haciendo más de lo mismo. Pues, Raúl, ¿con qué te quedas? Yo te preguntaría, y perdón, pero tú eres de allá, tú tienes el pulso, y si fuera nada más en función del debate, ¿con qué te quedas? O sea, ¿a quién pones primero y a quién pones después? A ver, yo creo que es fácil. Me parece que Pablo Lemus, luego de ser alcalde, nueve años, ha sido alcalde dos veces de Zapopan, ha sido alcalde de Guadalajara, ha mostrado el que tiene el mayor conocimiento, digamos, de esto. En segundo lugar, sí, cambio mi percepción, Laura Aro, de alguna forma, la vi en este debate, la vi mucho más armada, más preparada, a pesar de ser una mujer muy joven, y bueno, pues hizo propuestas, y además, bueno, le dedicó lo suyo a los dos, a MC y también a Delgadillo. Y la que vi muy desarmada, pues fue precisamente a la candidata Claudia Delgadillo, sin muchos elementos, sin muchas herramientas histriónicas, la vi limitada en sus propuestas, que simplemente quedan en mejor coordinación con el gobierno federal, en salud, educación y seguridad, que para mi gusto, son de los temas que más padecemos en nuestro país. Entonces, sí, ese es, digamos, un saldo del primer debate, que faltan todavía tres, y yo creo que hay que seguir caminando. Perdón, Raúl, que le siga haciendo al reportero y al entrevistador, pero la otra pregunta obligada, ¿cómo viste la organización del debate? Porque eso también cuenta, es como en los partidos de fútbol, cuando el árbitro no, cuando el árbitro, ni te acuerdas del árbitro, es que hubo un muy buen partido, pero cuando el árbitro fue protagonista, ahí se echa todo a perder. ¿Cuál fue el caso? hay un tema, hay un tema, todo lo que se pasa en un debate, tuvo que ser autorizado por los partidos políticos, entonces, he visto algunos señalamientos, críticas a los moderadores, pero la realidad, es que los moderadores están súper acotados, a lo que los partidos aprobaron, por ejemplo, ya comparando el de Jalisco, con el de la Ciudad de México, a mí me gustó el formato del de la Ciudad de México, porque es una mesa redonda, frente a frente, y además, las cámaras estaban fijando, cuando hablaba uno, podíamos ver a nosotros, las caritas, las expresiones, la ignorancia, el asombro, el enojo, y en el de Jalisco, no pudimos ver esa parte, incluso hubo un momento, en el que la de Morena, insultó a Lemus, y eso, pues estaban micrófonos cerrados, no lo vimos, nada más vimos, que el candidato Lemus, dijo, pues que, lo estaba ofendiendo, porque le llamó mentiroso, en fin, o sea, cosas de debate, pero bueno, me parece que sí, hay que seguir, en este formato, ojalá llamaran más la atención, nos quedamos pendientes, con este, de la Ciudad de México, Clara Brugada, también, Santiago Taboada, que me parece interesante, y el otro, que sacó sus palomitas, porque realmente, al DMC, la verdad, fue ignorado, durante todo el debate, ignorado, y fue el que hizo propuestas, ¿eh? Pasa, pasa, para eso son los debates, yo también, lo que escogería, son las mejores prácticas, Raúl, porque finalmente, cada estado, tiene su modalidad, de debate, lo hace a su modo, y a su entender, yo creo que sería bueno, ir unificando criterios, y las mejores prácticas, ponerlas en marcha, y no quedarnos, con esos modelos, que luego nos dejan mucho, que, nos dejan mucho, que desear, que deber. Totalmente, de acuerdo contigo, y ojalá, conforme vaya entrando esto, en esta etapa final, de las campañas, podamos ver, podamos ir tomando, mejores decisiones, para eso sirve, precisamente, un debate, para que el ciudadano, podamos decir, este, es el que trae, lo mejor, el que me late, el punch, las tablas, la argumentación, en fin. Nos vamos Víctor, gracias. Un buen inicio de semana Raúl. Un saludo. El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio.